Más de 500 adultos mayores y personas con discapacidad de diferentes delegaciones de la región participaron en el festival de villancicos navideños que organizó la red asistencial de salud Junín. Más de 500 adultos mayores y personas con discapacidad de diferentes delegaciones de la región participaron en el festival de villancicos navideños que organizó la red asistencial de salud Junín. Todos los participantes estuvieron vestidos con atuendos acorde a la vocación, interpretaron melodiosos villancicos acompañados de acordeones, violines, cajones, panderetas y órganos. Por segundo año, la Unidad de Prestaciones Sociales organiza este festival, que busca renovar el espíritu de solidaridad, hermandad, armonía y amor entre los adultos mayores y las personas con discapacidad.